¿Cuáles son las más? Pasa en milenios 6 5 6 6 6 opciones Vamos a hacer lo siguiente Jimmy, no me vuelvo a leer ¿Cómo? Yo voy pasando uno por uno las cartas Sí, tengo 6 opciones Si ¿Qué pasa? 5 que entre esas 6 está tu carta no me digas nada hasta que termine una por una las trabajas solamente si ves tu carta, al final me indicas está o no está ¿la viste? ¡Sí! ¡Genial! ¡Ojo lo bien! ¡Ojo lo bien! ¡Muy bien! ¡Mantéamelas ahí! De estas 6 opciones, tú sabes si es la primera, la segunda, la tercera, la quarta, la quinta o la sexta y no sé si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta puede ser una de ellas sigue y dime que la sed nos está ganando todo un poco más o menos un poco más o un agua te lo agradecería mucho ¡Vamos! 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 ¡En serio! ¡En serio! ¡No sé cuál de esas 6 es la tuya! pero si te concentras en realidad ya intenté meterme en tu mente, encontré cosas cosas muy raras ahí, prefiero no volver a pasar Bueno porque yo te rodeo en este ángulo, en este puntito de medio En ese de allá ¡Oh, bien! Fíjense en tu carta Fui a mi dedo te hice así Nos vemos viajando y voy a salir a hacer la primera, la segunda, la tercera, la quarta Le pongo un águila aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Había 6. ¿Como la saco de cierto? ¿Era esta tu carta? ¿Esta es su carta? ¿Se parece a esta? ¿A esta? A esta? ¿Es su carta la que se ha ido? Dime, yo era muy seguro. ¿Como estas 5 cartas? Como te dije, susana 6, estas cosas no desaparecen. Es que es viaje. Pueden viajar al lugar más común que tiene. ¿Alguien más te tocaba saber a qué carta es? ¿Cuál era tu carta? ¿Te lo digo? Si 4 de Corazón 4 de Corazón Si no me lo hubieras hecho, no lo hubiera encontrado 4 de Cojos 4 de Tréboles 4 de Espadas 4 de Espadas La última opción que me queda es un 4 de Corazón y no hay ninguna otra 4 4, voltea por favor Bien jugado Bien jugado ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá en América Técnica?